En referencia a Tía María, por ejemplo, ¿qué nos puede decir con referencia hoy día, por ejemplo, a Perumín? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted de mi ex-ministro, señor Carlos? Tía María es un proyecto importante para Arequipa y para el país. En la medida que la población esté adecuadamente informada, como está ocurriendo, para que todas sus inquietudes se aclaren, todos sus temores se disipen, yo estoy convencido que ese proyecto va a salir adelante, en beneficio de todos, para empezar la población del Valle de Tampo. Clave es que estén adecuadamente informados para que no sean sorprendidos. Y en esa medida el Perú va a ganar. Buenas noches, ex-ministro. ¿Cómo lo ve Perumín en este primer día de apertura de 32 Convención Minera Perumín? Muy dinámico, con mucho entusiasmo. Y bueno, siempre para todos los peruanos y en especial para los arequipesos, es un gusto ser anfitriones de uno de los eventos lineros más importantes en el mundo, ¿no? Y que hoy día una vez más se han dado cita en nuestra ciudad y esperamos que al cabo de esta semana las expectativas, tanto de los expositores como de los convencionistas, se vean cubiertas, de manera que esta sea una de las tantas veces más que regresen a Arequipa y al Perú para un evento de esta magnitud. ¿Qué le ha parecido la ponencia del ministro de Educación? Interesante, no es la primera vez que lo escucho, pone los puntos sobre las ideas y es consciente y sabe plantear muy bien el problema que tenemos en relación a la educación en el país. Yo soy consciente que en la medida que tengamos claro cuál es el problema ya hemos avanzado bastante en su solución. Lo triste es no ser conscientes del problema y eso es algo que en nuestro caso no ocurre y somos testigos que se están haciendo cosas concretas para avanzar en la solución de un problema estructural como es el de la educación y del que depende el desarrollo del país. Hablando de transporte, ¿qué futuro nos espera más adelante usted como ministro de Transporte? ¿Qué futuro le espera Arequipa? ¿Cuál es el horizonte que usted ha dejado? ¿O qué se tendría que mejorar o hacer? ¿O si se está cumpliendo las metas que usted ha planteado durante su gestión de ministro de Transporte? Yo hace más de un año que ya estoy alejado de la cosa pública pero sí les puedo decir con absoluta convicción que en la medida que las autoridades a todo nivel coordinen y alineen objetivos, me refiero al gobierno central, a la región y al gobierno municipal, estoy convencido que es posible lograr que se puedan llevar a cabo los proyectos de infraestructura que la ciudad necesita. Arequipa es una metrópoli que está creciendo exponencialmente y todavía estamos a tiempo de hacer esas grandes inversiones en infraestructura en las cuales se requiere el concurso de las tres instancias de gobierno. Yo soy optimista que eso se puede lograr. Desafortunadamente a veces las decisiones no tienen la velocidad que debieran pero insisto, eso depende de todas las instancias de gobierno. En referencia a Tía María, por ejemplo, ¿qué nos puede decir con referencia hoy día, por ejemplo, a Perumín? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted de mi ex ministro, señor Carlos? Tía María es un proyecto importante para Arequipa y para el país. En la medida que la población esté adecuadamente informada, como está ocurriendo, para que todas sus inquietudes se aclaren, todos sus temores se disipen, yo estoy convencido que ese proyecto va a salir adelante en beneficio de todos para empezar la población del Valle de Tanto. Clave es que estén adecuadamente informados para que no sean sorprendidos. Y en esa medida el Perú va a ganar. ¿Usted cree que de repente los representantes de la minería, en general, hablo no solamente de Arequipa sino del Perú, cree que la población, por ejemplo, y hemos podido apreciar nosotros, hay mucha tecnología de punta que realmente podría dar una convivencia adecuada para la minería y la agricultura, la minería con la población. ¿Cree que usted de repente la población necesita informarse más de la última tecnología que está habiendo en el cuidado medioambiental? Exactamente. Todos hablamos desde hace muchos años de la nueva minería, esa que utiliza la tecnología de punta para minimizar los impactos ambientales y convivir con otras actividades productivas como la agricultura. Eso ya es el pan de cada día en los países del resto del mundo donde hay operaciones mineras responsables. Y Perú no es la excepción. Nuestra población, insisto, tiene que estar adecuadamente informada y saber que hay que convivir con la minería. El Perú es un país minero y no podemos desaprovechar las oportunidades que eso significa para el país. ¿Cree usted que las autoridades, tanto gobierno regional, municipal, no están de repente adecuando esa información de la última tecnología en minería en beneficio para que la población entienda, señor Carlos? Es una tarea de muchos. Aquí no solamente hay que circunscribirle a las autoridades que tienen que cumplir su rol. Está también el sector empresarial, está la prensa, por supuesto, está la clase política también. Todos deben sumar esfuerzos para conducir a la población adecuadamente informada hacia las decisiones más importantes y de más beneficio para el país. Por ejemplo, nosotros para el séptimo día, ¿cuál es la función? De repente nosotros tenemos más o menos 300 mil seguidores en el Facebook y esto de repente va a ser una cosa, lo que nosotros queremos proponer, por ejemplo, a nuestro público, es decir que, ¿qué hay detrás de esa minería de repente mimetizada, de repente estigmatizada? Para decirles que sí hay alternativas, pero mostrarlas. Entonces, de repente nosotros como medio de comunicación hoy día queremos cumplir esa función de mostrarles que sí hay tecnología de punta, pero tiene que ir acompañado de las autoridades competentes. ¿Qué cree que usted, la labor, debería hacer nuestros gobernantes? Reitero, la labor no solamente viene del lado de los que gobiernan, sino también por el lado de los gobernados y en particular de esas instituciones que pueden poner el hombro para informar a la población. Es clave el rol que lleva la prensa como comunicadora, como multiplicadora de opinión. Es clave el rol de la clase política a través de los congresistas, a través de los representantes de diferente índole. Todos tienen que sumar esfuerzos. Esto no es la tarea de solo un lado. Si lo concebimos así, nunca va a tener éxito. Aquí todos tenemos que poner desde su esquina lo que les corresponda para lograr el gran objetivo. ¿Cuál sería su último mensaje, por favor, para Arequipa? Saludar a Arequipa siempre es un gusto. Ver cómo la ciudad tiene cada vez más movimiento, es cada vez más dinámica. Augurarles un futuro provisorio en la medida que todos los arequipeños y los que han venido de fuera y que también se consideran arequipeños subimos esfuerzos para poder superar las barreras y lograr que Arequipa siga desarrollándose como se merece. Muchísimas gracias por la entrevista. Hay un mecanismo alternativo. ¡Córtame!